Esta semana hice rollitos de mango con chamoy con mangos orgánicos por primera vez Pero antes de poderlos vender en mi dulcería, tengo que mandarlos a un laboratorio para que midan el nivel de agua y acidez Y así asegurarme que no necesitan refrigeración y no son dañinos al consumidor Cuando me lleguen los resultados, se los mandaré al departamento de salud para que aprueben el producto Como les decía, esta es la primera vez que los hago y no sabía si iban a saber ricos o no Pero la verdad es que me encantaron, estaban súper aciditos y muy ricos Más productos